J.P. Morgan alerta sobre situación económica en Colombia y es los cinco puntos relevantes. J.P. Morgan advierte sobre la crítica a situación económica en Colombia, resaltando desafíos fiscales que amenazan la estabilidad financiera y la capacidad del gobierno para cumplir sus metas de déficit fiscal. Suscríbete a MG Noticias, activa la campana para recibir las últimas notificaciones y apoya nuestro proyecto a través de SuperTax. En un reciente informe, J.P. Morgan ha lanzado una serie de advertencias sobre la situación económica en Colombia, destacando una serie de desafíos fiscales que podría tener un impacto significativo en la estabilidad financiera del país en los próximos meses. Según el análisis del Banco de Inversión, la economía colombiana enfrenta una combinación de factores que están erosionando sus fundamentos fiscales, generando preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas del déficit fiscal y sostener un crecimiento económico. La advertencia de J.P. Morgan llega en un momento crítico para Colombia, ya que el país está tratando de consolidar su recuperación económica tras los impactos de la pandemia, mientras se enfrenta un entorno global marcado por la incertidumbre y la volatilidad. El informe subraya que, a pesar de los esfuerzos del gobierno para mantener la estabilidad fiscal, los resultados han sido mixtos y se están acumulando riesgos que podría complicar aún más la situación. Uno de los temas más destacados en el informe es la notable caída en la recaudación de impuestos, un problema que ha obligado al gobierno a reconsiderar su estrategia fiscal. A esto se suma la sub-ejecución del gasto de capital, lo que sugiere una posible ineficiencia en la implementación de proyectos clave que son esenciales para el crecimiento económico a largo plazo. Además, el optimismo reflejado del Proyecto de Ley de Presupuestos 2025, aunque bien intencionado, podría ser demasiado optimista si no se materializan las reformas fiscales necesarias. El análisis de J.P. Morgan también pone de relieve la creciente presión sobre las primas de inversión, un factor que podría disfraer la inversión extranjera en un momento en el que el país más la necesita. En resumen, el informe pita un panorama desafiante para la economía colombiana, donde la combinación de ingresos fiscales insuficientes, gastos crecientes y un entorno global incierto exigen una gestión cuidadosa y reformas estructurales para evitar un deterioro mayor. ¿Por qué es importante? La situación fiscal de Colombia no es solo un asunto técnico que afecta a las cifras macroeconómicas. Tiene implicaciones directas en la vida de los ciudadanos. Un déficit fiscal elevado podría obligar al gobierno a recortar gastos esenciales en sectores como salud, educación e infraestructura, afectando la calidad de vida y el desarrollo a largo plazo del país. Además, la presión sobre las primas de inversión podría encarecer el costo de financiamiento para Colombia, limitando su capacidad para atraer capital extranjero y comprometiendo su crecimiento económico. Además, la caída en la recaudación de impuestos pone en relieve un problema estructural en la economía colombiana. La dependencia de ingresos fiscales volátiles y la dificultad para expandir la base tributaria. Sin una reforma fiscal efectiva, el gobierno podría enfrentarse a un círculo vicioso de déficits crecientes y ajustes presupuestarios que impacten negativamente en la inversión pública y el bienestar social. Los aspectos que devengan una grave situación económica en Colombia Detalles 1. Caída en la recaudación de impuestos Uno de los puntos más alarmantes señalados por JP Borga es la significativa caída en la recaudación de impuestos durante el primer semestre de 2024. Según el informe, los ingresos fiscales reales disminuyeron un 15% en términos interanuales, marcando la mayor concentración desde 2010. La situación es aún más grave cuando se observa que la recaudación total de impuestos en junio cayó un 28,5% respecto al mes anterior, tras haber registrado un aumento del 59% en mayo. Este esclome es atribuido principalmente al cambio en la fecha de pago en impuestos sobre la red, que provocó una acumulación de ingresos en meses anteriores, seguido de una drástica caída en junio. La baja en los ingresos fiscales no solo refleja un reto inmediato, sino que también pone en riesgo el cumplimiento de las metas de déficit fiscal establecidas por el gobierno. Según JP Morgan, sin un ajuste fiscal adicional o una ejecución presupuestaria conservadora, es probable que el déficit fiscal sea mayor al proyectado. Segundo, su ejecución del gasto de capital. Otro punto crucial identificado por JP Morgan es la persistente sub-ejecución del gasto de capital del sector público. Hasta julio de 2024, la ejecución presupuestaria, excluyendo el servicio de la deuda, se situó por debajo del promedio histórico. En términos específicos, la ejecución de inversiones se registró en un preocupante 26%, muy por debajo del 33,6%, observado en el mismo periodo del año anterior. Esta situación no solo retrasa el desarrollo de infraestructura clave para el país, sino que también refleja una ineficiencia en la gestión de los recursos públicos. El bajo nivel de ejecución del gasto de capital es un síntoma de los desafíos que enfrenta el gobierno para movilizar recursos hacia proyectos que impulsen el crecimiento económico. La ineficacia en la asignación y uso de los fondos públicos no solo afecta el crecimiento a corto plazo, sino que también podría tener repercusiones a largo plazo en la competitividad del país. Tercero, optimismo en el proyecto de ley de presupuesto 2025. El informe de JP Morgan también examina el proyecto de ley de presupuesto 2025 presentado por el gobierno ante el Congreso. El presupuesto propuesto contempla un déficit fiscal del 4,7% del PIB, lo que, según JP Morgan, es más optimista que las proyecciones previas. Esta previsión de déficit se basa en la expectativa de que los ingresos totales del gobierno central alcancen el 19,3% del PIB, lo que representa un aumento del 1,5%. No obstante, el informe señala que este optimismo está vinculado a la aprobación de una nueva reforma tributaria que aún no ha sido presentada al Congreso. Si esta reforma no es aprobada y si su debate se prolonga, el gobierno podría haberse obligado a realizar ajustes significativos en el gasto para cumplir con la regla fiscal. Esto podría afectar la capacidad del país para mantener su estabilidad económica en el corto y mediano plazo. 4. Aumento en el gasto primario. Un aspecto adicional que preocupa a JP Morgan es el aumento proyectado del gasto primario para 2025, que se estiva en un 19,3% del PIB, un incremento en 1,3% respecto a las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo. Este incremento en el gasto no está completamente cubierto por los ingresos adicionales esperados, lo que genera dudas sobre la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas fiscales sin incurrir en un déficit mayor. El aumento en el gasto primario, especialmente si se considera que parte de los ingresos adicionales depende de una reforma tributaria incierta, podría agravar el disequilibrio fiscal. JP Morgan advierte que esta situación podría incrementar la presión sobre las primas de inversión y afectar la confianza de los inversionistas en el país. 5. Presión sobre las primas de inversión. Finalmente, JP Morgan subraya que el riesgo fiscal asociado a la situación económica actual podría continuar ejerciendo presión sobre las primas de inversión en Colombia. El banco de inversión mantiene reservas respecto a la capacidad del gobierno para cumplir con sus proyecciones fiscales, especialmente en un entorno donde los ingresos están subiendo a un ritmo más lento que el gasto. En resumen, el análisis de JP Morgan presenta un panorama complejo para la economía colombiana. Donde la caída en la recaudación de impuestos, la subejecución del gasto de capital y los desafíos fiscales proyectados para 2025 sugieren un camino lleno de retos para el gobierno. La capacidad de Colombia para navegar estos desafíos dependerá en gran medida de su avalidad para implementar reformas fiscales efectivas y gestionar de manera eficiente los recursos públicos. Contexto El contexto global y regional en el que se encuentra Colombia agrava aún más los desafíos fiscales. La economía global está experimentando una desaceleración debido a las tensiones geopolíticas, la inflación persistente y las políticas monetarias restrictivas en las principales economías. Esto ha afectado a la demanda de exportaciones colombianas, ha generado volatilidad en los mercados financieros. Además, a nivel regional, otros países latinoamericanos también enfrentan desafíos fiscales similares, lo que limita las oportunidades de colaboración y apoyo económico en el corto plazo. En este contexto, la capacidad del gobierno colombiano para manejar su política fiscal de manera efectiva es crucial para evitar un mayor deterioro económico. La implementación de una reforma tributaria integral y la mejora en la ejecución del gasto público son esenciales para fortalecer la confianza de los inversionistas y asegurar la estabilidad a largo plazo. Panorama general. El panorama general presentado por David Morgan muestra un camino lleno de desafíos para la economía colombiana. A corto plazo, el gobierno deberá enfrentar la realidad de unos ingresos fiscales insuficientes que no alcanzan para cubrir un gasto público en aumento. A largo plazo, la necesidad de reformas estructurales se vuelve más apremiante, no solo para asegurar la sostenibilidad fiscal, sino también para impulsar un crecimiento económico inclusivo, y sostenible. El informe de JP Morgan subraya la urgencia de que el gobierno tome medidas decisivas para corregir el rumbo fiscal. La aprobación de la reforma tributaria es solo uno de los muchos pasos necesarios. Además, es vital manejar la eficiencia en la ejecución del gasto de capital que ha mostrado rendimiento inferior al esperado. Si nos abordan estos desafíos, Colombia podría enfrentarse un escenario en el que la estabilidad macroeconómica se va a comprometida, afectando negativamente a todos los sectores de la economía. Por favor, dejen sus comentarios. Muchas gracias.